Kerem Bursin y Andercel estuvieron durante mucho tiempo en la agenda como una de las parejas de celebridades más comentadas de Turquía. Gracias a la armonía en su relación, sus publicaciones en las redes sociales y el gran interés de sus fans, la pareja se convirtió en la favorita del mundo de las revistas. Sin embargo, este gran interés y amor terminó inesperadamente. Por supuesto, el hecho de que la pareja continuara con su vida después de la separación fue motivo de curiosidad para sus fans. Últimamente en el mundo de las revistas surge constantemente una pregunta, ¿Volverá Kerem Bursin a Andercel? Hubo un momento en que esta pregunta se dirigió inesperadamente a Kerem Bursin. Su reacción ante esta pregunta frente a las cámaras causó gran repercusión en el mundo de las revistas. En este vídeo examinaremos con todo detalle la actitud de Kerem Bursin ante la pregunta Ande y cómo respondió a esta pregunta. Los comentarios realizados sobre las expresiones y el lenguaje corporal del famoso actor hicieron que todos volvieran a poner la vista en este tema. La falta de voluntad de Kerem para hablar sobre su relación pasada con Ande y sus esfuerzos por proteger su vida privada no pasó desapercibida. Sin embargo, las especulaciones sobre este tema continúan llamando la atención de los fanáticos del dúo. Mientras la revista World analiza con más profundidad la respuesta de Kerem a esta pregunta, los fans también participan en intensos debates en las redes sociales. En este vídeo analizamos en detalle la respuesta y reacción de Kerem Bursin a esta pregunta, y también incluimos detalles previamente desconocidos sobre lo que pasó Kerem durante este proceso. Después de este incidente, las futuras declaraciones de Kerem Bursin y sus posibles reacciones se han convertido en motivo de curiosidad. La actitud de Kerem Bursin ante esta inesperada pregunta resonó no solo entre los periodistas sino también entre los medios sociales y los seguidores de las revistas. Llama la atención que el famoso actor no quiera volver a hablar de este tema tras terminar su relación con Ande Ercel. Aunque Kerem pasó a primer plano con su silencio e indiferencia, el hecho de que Kerem no hablara más sobre la agitación emocional que experimentó en su relación con Ande y su final amoroso aumentó aún más el interés en este tema. Este silencio tras la relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel hizo pensar a muchos ¿volverán a estar juntos? Ante el final inesperado de un amor tan grande, el mundo de la revista enfrenta a quienes desean que la pareja se reúna y a quienes quieren verlos separados. Las expresiones faciales de Kerem Bursin y su elección de silencio transmiten mensajes secretos a sus fans. En esta sección analizamos en detalle la primera reacción de Kerem Bursin ante la pregunta que le plantearon. Los cambios en su expresión facial y lenguaje corporal ante esta pregunta inesperada revelaron lo que Kerem realmente sentía. La expresión de Kerem parecía tristeza por un lado y anhelo nostálgico por el otro. Este cambio observado en su reacción inicial fue bastante significativo para la audiencia, y muchas personas interpretaron esta reacción como ¿todavía existe un vínculo? Lo evaluó con la pregunta. En esta sección, también examinamos los reflejos en las redes sociales de la respuesta de Kerem a esta pregunta. Si bien los fanáticos evaluaron este momento de Kerem con varios comentarios, para algunos esta reacción fue una señal de acumulación emocional. En la segunda parte analizamos la primera declaración de Kerem Bursin sobre su relación con Ande. Hablando ante la prensa por primera vez después de la separación, Kerem habló del impacto que tuvo en sí mismo su relación con Ande y explicó el proceso por el que pasó, lo que despertó la curiosidad del público. La actitud sincera de Kerem en estas declaraciones reveló que tenía sentimientos profundos sobre esta relación y que la separación fue más difícil de lo que pensaba. En esta sección, detallamos los sentimientos de Kerem sobre la ruptura y las expresiones emocionales que comparte sobre su relación con Ande. En la tercera parte nos centramos en el periodo de silencio en el que Kerem evitó hablar de Ande Ercel y de cómo gestionó este proceso. Kerem, que quería encontrar respuestas a muchas preguntas que sus fans se hacían sobre este tema, en realidad no estaba contento con que su vida privada fuera cuestionada frente a los medios. Sin embargo, cada palabra que dijo sobre Ande después de la ruptura trajo a la agenda la posibilidad de su reencuentro. A partir de las declaraciones de Kerem Bursin sobre Ande, esta sección proporciona información detallada sobre cómo la actriz gestiona su percepción en los medios y entre el público. Gracias. 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 Gracias.